¿Agradable? ¿Agradable? Tenemos la carne. Es la ópera prima de Emiliano Rocha Minter. Y pues bueno, Tenemos la carne es una película rara. ¿Rara? Que intenta hacer muchas cosas, pero desde mi punto de vista no lo logra. O sea, para mí como que hay escenas que dices, oye, pues ya no le exageres, ¿no? Ya entendí lo que quisiste decir. Y tiene otras escenas en donde dices, ah, pues qué mal actúa de estar. ¿De qué trata? Tenemos la carne, vamos a conocer, bueno, es, ¿cómo les explico? Es un hombre, inicia con un hombre, sentado, esperando en el tiempo. O sea, nada más haciendo sonidos, así como, ¿se acuerdan de esa escena épica de Bart Simpson cuando está así con su olla en la cabeza? Sí. Y golpeando. Sí. Pues hagan de cuenta que él está así con un tamborcito, haciendo ruido. Y ya después aparecen dos chicos que han estado vagando y que quieren quedarse. Él les dice, sí. Que huyen como de un apocalipsis o algo así. Sí, o sea, algo pasa, pero no te explican a profundo qué, ¿no? Solo sabes que algo pasa y que la gente busca un refugio. En este caso, cuando llegan estos dos chicos, se los ponen a construir una especie de estructura. O sea, la estructura se puede interpretar desde un punto de vista, algo así como la, por el guión, como la matriz. Cuando estamos en la matriz, no pasa nada, ¿no? O sea, no nos afecta, estamos protegidos, estamos encerrados. Ya me perdí como en... Bebe en pañal. En un jefe en pañal. Bueno, estamos felices. Entonces, todo el tiempo ellos están construyendo esa estructura y al mismo tiempo están sacando sus deseos más oscuros y más carnales. ¿Y aquí hay baby corp? No hay baby corp, no. No, aquí no... No, de hecho, incluso hacen como una especie de crítica hacia toda esta cuestión de la religión. O sea, en alguna parte del guión se llega a mencionar una crítica a eso, una crítica a la cuestión política, a la cuestión social. O sea, el chico lo que quiere hacer es como reflejar como esta... Yo lo entendí más como una pérdida de identidad que existe ahorita entre la... Pues esta generación, ¿no? Juvenil, o sea, esta generación millenial que como que no sabe si jalar para aquí o para allá. O que nada más vive presente. ¿No? Como si estuvieran haciendo una torre de Babel. Ajá. Sí, algo así. Sí, más o menos. Ok. Nada más que, bueno, es que, o sea, igual y no me gustó tanto porque siento que exagera. O sea, es como que dices, bueno, o sea, sí está bien que haya sexo, o sea, mucho sexo, pero... Está perfecto, súper explícito. O sea, obviamente siempre va a ser muy bueno que... No, pero deja de explícito, hay piscinas, o sea, la verdad, voy a decirlo, sé que es horario familiar tal vez para algunos, pero escenas de masturbación exageradas, digo, bueno, todo el mundo sabe en donde un hombre ya se están persinando, bueno. O sea, a mí se me hizo exagerada por la posición, o a lo mejor el ángulo de la cámara no ayudó, pero es que... O sea, es que... Y allá me perdí, o sea, era un señor con un tamborcito que llegan dos días pasos llenando. Sí, o sea, el personaje de Noé... Y luego hay mucho sexo y... Noé Hernández, y creo que para mí sí es un trabajo que hace Noé Hernández, en verdad, muy bueno. Lleva toda la carga, ¿no? Exactamente, él lleva toda la carga. Eh, el guión es muy filosófico, así, dicen frases sobre la juventud, igual como decía, este, el de que es, los, las personas de esta generación viven el ahorita y jamás piensan en el mañana. Una reflexión muy milenial. Exactamente. Sí. Pero a mí sí se me hizo buena. No sé, es que es esas películas que... ¿La odias? ¿La amas? Ah, como en la América. Sí, la verdad, o sea, es que muchos salimos con cara de, o sea, de, bueno, bravo, ya, hiciste tu película y se va a estrenar, ¿no? Y otros, por ejemplo, sí, la verdad, y otros, por ejemplo, salieron como diciendo, es que es una gran película, ¿no? O sea, eso es lo que sucede con...